Buenos días a todos, mis queridos hermanos, que bueno otra vez reunirnos, y que bueno estar aquí juntos. Miren, cuando estudiamos la Biblia, hay libros que son como más fáciles de leer que otros, y hay tramos de libros que son más livianos, digamos, para leer. Cuando son libros de historia, pues son más fáciles porque son narrativas muchas veces. Y el libro de Génesis y Hechos son historias, por eso van dinámicos, y uno va siguiendo la historia y se va fascinando, se va metiendo en las tramas y a veces hasta en los personajes. Pero después del capítulo 20, cuando empiezan las leyes y empiezan algunos detalles, regularmente como que la lectura se vuelve pesada. Entonces ya es más lento, algunos se conectan menos, algunos leen menos, en fin. Pero ha sido bien interesante, porque en estos últimos días, en la lectura, que habla de estos detalles, primero sobre las leyes, y luego cuando habla del tabernáculo y de los detalles que se incluían ahí, yo particularmente, y estaba hablando con Gustavo, a nosotros nos parece que la parte más importante de todos estos detalles, de toda esta porción del libro, es justamente el tabernáculo. Y eso debido a que el tabernáculo representa el interés, el casi capricho de Dios en querer estar cerca de su gente, cerca de uno. Que él estableció un lugar para que el hombre se acerque a él. En realidad, él se acerca a nosotros. Recuerden que en el lecho vemos como él se manifestaba y estaba con el pueblo en una columna de fuego durante la noche y una columna de humo durante el día, una nube. Entonces, ese tabernáculo, aquí depende desde el capítulo 26 en adelante, habla de todo eso, como Dios está deseoso siempre de estar con su gente, y así es Dios. Y Dios no ha cambiado en eso, él quiere con nosotros y ha preparado una eternidad para que estemos juntos. Y luego entonces habla de las cosas que contenía el tabernáculo. Pero también ahora, el capítulo hoy corresponde a lo que él desea de los sacerdotes. Y también da unos detalles. También indica unas cosas que él quiere en detalle. Y en todos los detalles que Dios incorporó en el tabernáculo, en el mobiliario, y ahora mucho más en los sacerdotes, no hay nada insignificante. Todo es importante, todo tiene un significado, es significativo. Y hoy vamos a destacar algunas cosas aquí en el capítulo 28. Dice, en los primeros versículos, dice, Harás llegar delante de ti a Arón, tu hermano, y a sus hijos contigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Arón, a Anadab, a Abiu, Eleazar, a Itamar, hijos de Arón. Y harás vestiduras sagradas a Arón, tu hermano, para honra y hermosura. Dice, la versión internacional dice, honra y dignidad. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Arón, para consagrarle, para que sean mis sacerdotes. Las vestiduras son estas, el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan, pues, las vestiduras sagradas para Arón, tu hermano, y para sus hijos, y para que sean mis sacerdotes. Entonces, primero Dios escoge las personas, pero también escoge, indica el detalle de lo que debían tener. Entonces prepara lo que constituye los atuendos sacerdotales, que es lo que yo debía tener, para honra y dignidad. O sea, era algo que honraba, primeramente a Dios y luego al sacerdocio, pero también la dignidad. Esto es bien interesante, algo que dice el otro también, la hermosura, algo llamativo también. Y entre todos esos atuendos, a mí me gusta mucho y me llama la atención mucho el pectoral. En el fondo era como una, como decíamos nosotros, una casaca, como una cacha que se corporaba, y luego otra vez el... La túnica, bueno, se sabe que era bordada, la mitra y el cinturón. O sea, y eso me trae a mí, parece una sombra de lo que es la armadura de Dios que aparece en Efesios 6. O sea, no hay parte del cuerpo que no estaba siendo considerada. En el Nuevo Testamento habla del yelmo de la salvación, aquí no habla del apresto del Evangelio, el apresto del Evangelio, la espada del Espíritu, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, que habla en el Nuevo Testamento. Pero aquí entonces habla de... de estas porciones, de estas partes del atuendo. En el pectoral, que a mí me encanta esta parte, porque también contiene, primero, cosas muy interesantes para ese momento, pero unas sombras bien lindas para nuestros tiempos. Lo más... para mí lo más importante del pectoral es el pectoral del sacerdote, porque está muy cerca de su corazón. Vamos a ver en detalle. Primero, aquí en el versículo siguiente, dice que iban a incrustar doce piedras preciosas, que debían ser incrustadas en el pectoral. Que esas doce piedras debían tener los nombres de cada una de las doce tribus de Israel. Y eran piedras preciosas. No eran piedras comunes. No son piedras comunes, sino que para representar a su pueblo, porque eran las doce tribus de Israel, utilizó las más selectas, las más costosas y las más preciosas, como el zafiro, como el topacio, como la esmeralda, la amatista. O sea, que le da al pueblo de Dios una belleza. O sea, Dios lo tiene como una belleza especial para él. Entonces, como su pueblo es especial para representar a su pueblo, escóge lo más bonito. Siempre. Y así Dios ve a su pueblo. Esto nos enseña que el pueblo de Dios es precioso, la iglesia es preciosa. En el caso de la iglesia, costó la preciosa sangre de Jesús. Es decir, tú eres precioso, hermano. Tú eres preciosa. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos por el precio que Jesús estuvo dispuesto a pagar. Cuando algo es muy bueno, cuando es algo muy tesoro, es un tesoro, algo es especial, se sabe por el precio que uno está dispuesto a pagar por él. Y en este caso fue su sangre. Y pienso cuando estudiábamos sobre el tesoro escondido y o se nos enseñaba sobre el tesoro escondido y la perla de gran precio, lo que se está dispuesto a pagar por tener esos tesoros y esa perla. O sea, vender todo lo que tiene. Y más aún, a cada uno se nos exhorta y dice que cuánto estaría uno dispuesto a pagar por su alma. Toda la vida, claro que sí. Entonces, Dios nos da ese valor. Y es una verdad que no debes olvidar. Sobre todo, no debes olvidar cuando falles y Satanás te condena por tus pecados y por tus deficiencias. O sea, tenemos que recordar lo que valemos. O sea, lo que vales tú como individuo, lo que valemos como comunidad. Lo que vale tu hermano para ti mismo, lo que valen ustedes para mí mismo. Eso es algo que Dios resalta en esta parte, me parece. La segunda cosa con el pectoral que me parece interesante es que el pectoral está cerca a su corazón. Es lo primero. Todo ese pectoral con esas doce piedras incrustadas, me parece que está cerca del corazón. Está cerca del corazón de Dios. Es algo maravilloso. Está uno cerca de su sentir, pero también uno está cerca de su revelación. Me recuerda cuando en la última cena, cuando estaban los discípulos con Jesús, que Jesús les dice que uno de ellos le va a entregar. Ellos se inquietan y bueno, ¿quién será? ¿Quién será? Oye, este tipo de sí, como sospelloso y tal. Y Pedro le pregunta a Juan, ni pregúntale quién es, ni pregúntale. ¿Por qué Juan? Porque Juan estaba al lado de Jesús, justo inclusive recostado al pecho de Jesús. Y cuando uno está cerca del corazón de alguien, uno conoce más de esa persona, lo ama más, es amado más, conoce los secretos, conoce sus deseos, conoce sus expectativas y sus ilusiones. Y nosotros estamos ahí, o sea, el pueblo de Dios está cerca al corazón del sacerdote. Y una vez al año, el sacerdote, en el día de la expiación, el sacerdote, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo donde moraba la presencia de Dios. ¿Para qué? Para obtener perdón para sí mismo y para todo el pueblo. Llevaba puestas diferentes prendas, cada una simbolizando alguna verdad. Pero de todas las prendas con las que iba vestido, el pector era lo más cercano a su corazón. Y esto nos habla otra vez, insisto en esto, en cuanto Dios te ama y en cuanto Dios te valora. Y ese deseo de tenerte cerca de él es permanente. Dice en Hebreos 13, 15, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Hebreos 13, 15. Y la tercera cosa que quisiera resaltar aquí de este parte del vestido, del pectoral, es que el nombre de cada tribu no solamente estaba escrito, sino que estaba grabado en las piedras que estaban en el pectoral. Eso está ahí en el capítulo 28, en el versículo 21, y si las piedras serán según los nombres de los tibos de Israel, 12 según sus nombres, como grabadas o grabaduras de sello, cada uno con su nombre, según las 12 tribus. O dicho de otra manera, deben ser 12 piedras, una por cada uno de los hijos de Israel. Cada una de las piedras llevará grabada como un sello el nombre de una de las 12 tribus. Y esto lo vuelve a decir en el capítulo 39, en el versículo 14. Es decir, habrá un total de 12 piedras porque 12 son los nombres de los hijos de Israel. Cada piedra tendrá grabada el nombre de un hijo de Israel, como si fuera un sello. Estamos sellados. Hay otro pasaje que dice que el Señor ve a su pueblo como la niña de sus ojos y dice también que tiene esculpido, esculpido nuestro nombre en la palma de su mano. Otras versiones dicen, tengo grabado tu nombre, bordado, como un bordado tu nombre en la palma de tu mano. Cuando algo está escrito, se puede borrar. Pero cuando algo está grabado, esculpido, tallado, no se puede quitar. O sea, para poderlo quitar, diría uno que dañar en este caso las prendas, las piedras, o dañar una prenda. Quitar un bordado de una camisa, de un algo así, significa dañar la prenda. Imagínate, si está esculpido en alguna parte, toca dañar. Cuando uno peca, porque uno cae a causa de las divinidades, o porque uno peca deliberadamente, decide. Todavía Dios nos da oportunidad, Él nos disciplina, y en la disciplina nos da oportunidad de restaurarnos, de volver a Él. Porque Él nos tiene grabado. Él no está dispuesto a quitarnos de ahí. Pero lamentablemente, y yo creo que este es el peor pecado, que hay algunos que insisten en salir. Y yo no quiero ser más de esas doce piedras. Yo no quiero las otras once. Yo no quiero estar más parte de esa comunidad. Yo no quiero estar bordado al lado del otro. Eso para mí es el peor pecado. Cuando obstinadamente decidimos salir de Él, eliminando el grabado, que hace daño a los otros, pero también se hace daño a Dios. Porque está, imagínate, eliminando un bordaje, un grabado, algo incrustado. En hebreo lo llama eso, como pisotear la sangre del pacto y menospreciar el espíritu de gracia. Que constituye algo muy serio. Ahora, Hebreos 4.4, 4.14, vamos allá un momentico, dice que nosotros, que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús dijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A mí este pasado me encanta y resaltó mucho, bueno, indica algo que resaltó Gustavo en estos días. Acerquémonos, pues, confiadamente. Luego, en el capítulo dice, acerquémonos confiadamente al trono de gracia, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Cristo, Dios fue el que prometió. Y aquí dice, para alcanzar gracia, la misericordia y gracia para el oportuno socorro. Este, cuando yo, considerando el pectoral del sumo sacerdote Israel, aprendemos tres cosas. Que somos preciosos para Dios. Yo creo que te lleves este día. Somos preciosos para Dios. La segunda, que estamos cerca de su corazón. Y la tercera, que por estar esculpidos, por estar grabados allí, incrustados, nunca nos va a desamparar. A lo mejor te preguntas, bueno, si Dios nunca nos va a dar la espalda, podemos vivir como nos plazca. Claro que no. Claro que no. Pablo lo dice de otra manera. Perseveraremos del pecado para que la gracia abunde. Claro que no. Porque lo que hemos muerto del pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y no porque como hijo redimido, no solo eres precioso a los ojos de Dios, sino que también él es precioso a tus propios ojos. Él es precioso en tu vida. Entonces, cuando yo sé, ya yo sé que soy precioso para él, cuando él es precioso para mí, entonces, vas a valorar tu relación con él por encima de todo. Y vas a proteger esa relación contra todo lo que la pueda amenazar. Una piedra preciosa no la vas a dejar en la suciedad, en la inmundicia. Uno la se lechona, la limpia todo el tiempo y la coloca con las otras piedras, con las otras cosas valiosas que uno tiene. Y así mismo, tú y yo, o sea, Dios nos ha limpiado y espera que estemos limpios, que estemos juntos. O sea, él nos limpia y nos pula y tal y no para meternos en lo malo, sino para que juntos en comunión formamos una pieza prenda preciosa en el atuendo de nuestro sumo sacerdote que es Jesús. Entonces, al conocer tu verdadera identidad y tu verdadera valía delante de Dios, te eleva por encima de cualquier deseo de ceder ante el pecado y te impulsa a vivir y a comportarte como un hijo del gran rey. Dice, dice el pedido, en primera de pedido, capítulo 2, ya casi terminando, dice, Cristo es la piedra viva, dice, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarnos a él o al acercarse a él, también ustedes son piedras vivas en las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdote santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios aceptados por medio de Jesucristo. Entonces, pregúntate, ¿qué piensa Dios, o mejor dicho, ¿por qué piensa Dios que tú eres precioso? ¿Tú eres precioso para Dios? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué tú crees que tú eres precioso? ¿Qué hay de ti que te hace precioso para Dios y para todos nosotros, para todos los demás, para la familia, para la hermandad? Y luego, aquí algo que quería medio mencionar aquí es que Dios nos hace sacerdote a nosotros. Y al ser los sacerdotes tenemos que imitarle a él, porque también deberíamos tener nuestro pectoral en nuestro corazón al pueblo de Dios, servirle, tenerlo muy cerca de nosotros. Y como el altar es donde uno ofrece sacrificios a Dios, sacrificios espirituales, bueno, como sacerdotes, este, vayamos con Jesús fuera del campamento, llevando su vituperio para ministrar a favor de los demás, para llevar su voluntad. Qué bonito es, este, estar muy cerca al corazón de Dios. Entonces, recuerda las tres cosas, eres precioso, eres precioso delante de Dios, este, él te lleva en, cerca al corazón y la tercera es que no nos va a desamparar. Vamos, vamos a orar. Padre querido, te damos muchísimas gracias por este día, por esta comunión que disfrutamos, que gozamos y sobre todo por esta porción de la escritura en que la dicha, el privilegio de sabernos cerca de ti, de sabernos tan, tan especiales en tu presencia y tan especiales los unos para los otros. Pedimos Padre que en este día y que cada día de nuestra vida podamos anclarnos en esa verdad en que en que somos especiales, en que somos valiosos para ti, en que estamos muy cerca de ti, en que tú estás dispuesto a no dejarnos caer, no desampararnos jamás, ayúdanos a a anclarnos en esa verdad, a apreciarla, a valorarla, para valorar nuestra comunión contigo y a valorar nuestra comunión con nuestros hermanos. Acompáñanos Padre en este día que lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.